¡Oh! ¿A qué huele? ¡Ay! Es el olor a la victoria inminente. ¿Acabas de vomitar en ese traje? ¡Algo! ¿Has lavado ese traje desde que te lo dieron? No, pero nado con él. Es mejor que laves a cosa. No sé dónde termina el traje y empiezas tú. Sí, pero ¿no quieres divertirte averiguándolo? ¡No! ¡Qué raro! Antes era un huevo. Debate para la alcaldía de Springfield. Nuestra siguiente pregunta es para Eleonora Ebernetti, también conocida como la loca de los gatos. Señora, ¿cómo ampliaría la base de impuestos? Incentivos a negocios pequeños. Responsabilidad corporativa. ¡Gatos para todos! Gracias, señora. La veré en nuestro resumen. ¡Está bien, entendido! La siguiente es para la salamandra de seguridad. Señor, ¿cómo restauraría la decadente infraestructura de la ciudad? Excelente pregunta, Kent. Primero que nada... ¿Qué? ¿Se encogió cuando mi esposa lo lavó? ¡Sin su disfraz solo es un hombre! Olviden esto. No dejaré que un humano me diga qué hacer. Así es. Soy un hombre. Un hombre que se vistió de salamandra para recuperar el amor de su hija. La conocerán ahora. Bueno, mi hijo está aquí también. Se los presentaré. ¡Aquí está Bart! ¿Qué pasa? ¡Aburrido! ¡Estoy harto de ti y de tus promesas! ¡Changuito! ¡Por favor, déjete rojar fruta! ¡No! 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 ¡No!